A los que me dijeron que haga mi canal, aquí está. ¡Lara, Lara, Lara! ¡Oh, yeah! ¡Hola, mis dos bienvenidos a mi canal! ¡Yo soy Lara Campo! ¡Ah, por supuesto! ¡Hola, Solecito! En este canal vamos a presentar y les voy a presentar el pack de mis hermanos. ¡Babber Tips! ¡Lara responde! Les voy a hablar de mis pelis y caricaturas bonitas. Favoritas. ¡Y un viejo Lara! ¡Cincuenta cosas sobre mí! Vamos a hablar de juguetes. Bueno, son mil juguetes. ¡Mil! ¡Mil! ¡Son miles! Pero les voy a presentar a todos mis viejos, pero son muchos, ¿eh? ¡Cloverina! ¡Tala Leonardo! ¡La Bailarina! ¡Lurta! ¡Rosa Morada! ¡Elsa! ¡Elsa! ¡Melody y Dora! ¡Giyo y Aurora! ¡Y el Burry! ¡Él es Giyo, mi favorito! ¡Les presento a la Marra! ¡Ciray! ¡Hola, amigos! ¡Yo soy la Marra! ¡Ni modo! ¡Me van a tener que aguantar porque soy su coach! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La Marra está loca, amiguito! ¡Ya te oí! ¡La Marra está loca! Mis dulces favoritos, chocolate, dulces, galletas, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué. Ayúdenme a construir este canal y hacer con él una enorme familia. Que compartamos las cosas que me gustan. Esos momentos especiales para los que no saben, en mi familia todos cantamos. En este canal vamos a tener mucha, mucha música. Los invito a cantar. Que vivan conmigo esos momentos bonitos, como cuando canto con mi mamá, mi papá o mis hermanos. Habrá entrevistas exclusivas con mis amigos los actores. El detrás de cámaras. Y mis youtubers favoritos. Yo sí, mándenme sus chistes que les gustaría ver actuados por mí. También va a haber sketches, cuentos, bromas. Lo más importante es ser felices y hacer lo que les guste. Como a mí, que me encanta ser actriz. En este canal va a haber muchas emociones. Y sobre todo juegos, porque jugar es lo que más me gusta, eh. Pero lo que más me gusta en la vida es bailar. Quiero que sean parte de mi familia. Y que compartamos muchos momentos juntos. Muchas gracias por haber visto mi video. Los amo. Aquí les dejo mis redes sociales. Y no olviden, suscríbanse. Adiós, chicos. Oh, yeah.